¿Cuál fue el último día de hoy? Es una cosa importante por el club histórico, pasamos un malo momento, pero todo con el corazón, todo cercando de hacer máximo por este club. Magnífico, una cosa que no olvidaré nunca en mi vida, que me traigo conmigo dentro de mí, dentro de mi cabeza por toda la vida. No sé cuándo ahora, vamos a ver qué va a pasar en Bologna, pero seguro que durante el verano me voy a venir a ver los amigos, a venir a ver algunos partidos. Y mantener la relación con yo y con Nick, entonces ha sido un placer para mí y tengo que darle gracias a todo el mundo, porque me hicieron hacer una experiencia increíble y que nunca olvidaré. Emocionante para todos, yo la verdad que estaba afuera y era muy emocionante. La verdad que cuando te llega la hora es muy difícil dejar el fútbol, pero bueno, Marco hizo 20 años de carrera y la verdad que bueno, yo lo poco que lo pudo conocer acá dentro del vestuario, muy bien, me sentí desde el primer día que llegué, mucha relación con él y la verdad que bueno, siento un cariño especial a él, así que nada, le deseo lo mejor. Lo que me deja a mí es la humildad de Marco, a pesar de ser un gran jugador, de haber jugado en los grandes clubes de Europa, creo que la humildad que tiene hacia los más jóvenes es lo que a mí más me marca.